Ahorita ya podemos calcular la masa, o el volumen de las pelotas estas que tengo aquí. Voy a dejar que la pelota para squash. Creemos que tienen masas distintas. La más masiva es el término correcto. Antes la gente le diría como Aristóteles la más pesada. Y ahora la llamarían la más ligera. Aristóteles hablaba de objetos pesados, objetos ligeros. Y decía Aristóteles, ya también hicimos el experimento con papel. Ahora lo vamos a hacer con pelotas y ya con cantidades medidas. No medimos la masa del papel. Lo vimos y caía diferente. Y supusimos que sería por el aire. Y el aire detiene a la caída de la hoja esternida. Incluso hasta la desvía. Se acuerdan que algunas caían así, como hojas de árbol. Tenemos aquí la ventaja de tener tres pelotas que tienen la misma forma, muy aproximada. Todas son esferoides. La pelota de tenis no es una esfera perfecta porque las posturas la deforman un poco. La pelota de tenis también tiene posturas, también la deforman un poco. No son esferas perfectas, todas se aproximan mucho. Y esta, como le decían, como si fuera una tierra. Entonces hasta los continentes deforman a la pelota. Pero sí sabemos que son muy parecidas en sus dimensiones de longitud o volumen. Y sus masas son distintas. Todas las pelotas caerían entonces igual o diferente. ¿Diferente? ¿Diferente? Vamos a hacer experimentos mejor. Sin que necesariamente miramos, vamos simplemente a observar cómo caen. Lo voy a hacer un poco aquí porque ahora vengo vestido de lo oscuro. Si vengo de los hombres de negro. Y esta pelota siendo oscura, se confunde un poco con... Entonces lo voy a hacer aquí. Usando el pizarrón blanco como fondo. Es más, el pizarrón blanco. La pantalla para que no tengamos interferencias. Ahí está. Vamos a dejar caer las tres pelotas. La más masiva. Luego, la pelota de tenis más moza con un marco. Es que es un marco. Ahora que se aprecie la caída. La caída de todas las pelotas no eran mía. Aquí están. La más masiva está en el extremo derecho. La menos masiva está en el extremo izquierdo. Voy a tratar de dejarlas caer juntas. ¿Listos? Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. ¿Cómo cayeron? Ahí se llama, abajo. ¿Cayeron igual? ¿Cayeron igual? Fue la primera formación que hizo precisamente Galilio. Pero decía José no tenía cámara de video. No tenía verdad. ¿Cómo le hizo para poder observar y medir la caída de los objetos? Y ver, no solamente que caen juntos todos, sin importar su masa. La más masiva cayó igual que la más ligera. O la menos masiva. Lo que hizo fue hacer más paulatina la caída. Vamos a medir cuánto, vamos a medir esta vara para saber cuál es la longitud del recorrido que voy a hacer con las pelotas a lo largo de esta vara. ¿Cuánto mide? Un metro treinta aproximadamente. Casi un metro treinta. Quedémonos con un metro, uno punto tres metros. Esto sí sería interesante que hicieran la grabación con sus cámaras. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Yo no voy a suponer, voy a verificar que esta pelota de hule para squash caiga igual que la pelota de béisbol, que ya sé que es la más masiva, ya sé que esta es más ligera, aunque no hay medio de su masa, pero sabemos que tiene la de la masa. Caen de la misma manera, igual, juntas. Vamos a observar de manera generala ahorita. Cruesa. Uno, cuatro, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Cayeron pines. Confirmado. Pero es muy rápida la caída. Si yo quisiera medir la distancia que recorre por unidad de tiempo, sería difícil. ¿Cómo lo hizo Galileo? Galileo lo que pasó fue a minorar la rapidez o a letargar, ralentizar la rapidez de la caída del objeto. Voy a usar ahora la palabra de squash, para squash, porque es la que me permite más fácilmente manipularla. Si yo la dejo caer aquí, va a caer igual de rápido. Y entonces no la puedo medir. Si yo inclino el plano, en lugar de tener un plano vertical, si la pongo horizontal, ya no cae la pelota. Ahí está. No cae. No cae. Pero, si lo inclino, entonces la pelota va a caer. Ese es el volumen. La pregunta es, ¿cómo? Colgamos la rapidez. Colgamos y bajamos el volumen. 5, 4, 3, 2, 1. Como dicen por allá, bolita, por favor. Ya paren la grabación. Así que, ahora vamos a cerrar. Aquí, ¿cuál fue la inclinación? Una inclinación aproximada de 45 grados. Vamos a aprovechar. Ahí está. 45 grados. Vamos a repetir. A 45 grados, la rapidez de caída en la pelota. Va. 5, 4, 3, 2, 1. Ampiratina, ¿qué es loco? Lo voy a traer, es bonita, por favor. Vas a ayudarme como voluntaria. Gracias. Vamos a definir la inclinación. Inclinación 2, llamémosla. Misma longitud. ¿Correcto? 5, 4, 3, 2, 1. Va. Bonita, por favor. Le vamos a hacer una tercera inclinación. 5, 4, 3, 2, 1. Corto. Revisa y compraba sus grabaciones en el caso. Gracias. Y vamos a, entonces, a contestar dos preguntas. Dos preguntas. Uno. La rapidez. Fue siempre igual. La pelota después. La nuestra, la negra. Ay. La rapidez. Dos. Dependiendo de esa. ¿Se dista, no? Entonces, tengo que hacer una suposición antes. Si no fue. ¿Cuál fue su tasa? ¿Qué es la tasa? Con S, no con Z. Es la relación entre dos cantidades. ¿Qué estamos viviendo ahorita cuando vemos que un objeto cambia de posición? Medimos la longitud y medimos el tiempo. ¿Sí? Y pasamos, entonces, a otra cantidad de lugar que ya mencionamos la clase pasada. ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? Eh, bien. Longitud entre tiempo y esto lo dijimos que se llama rapidez. Hay otras dos formas en las que las puedo visualizar en esta ocasión. Una es longitud contra tiempo y es la forma en la que ya les dije que procesen los datos de los experimentos que hemos estado haciendo. Y la segunda manera es esta. Longitud contra tiempo. La pregunta es ¿Cuál es la forma de la grava? Y para terminar el día de hoy vamos a hacer dos actividades. ¿Ustedes? Básicamente. ¿Y las pelotas que traen para qué? Ya estamos aquí estirados a la barra. ¿La tienes que entregar así? ¿No veas ni una cosa? Vamos a dos actividades. La primera. ¿Van a dejar caer las pelotas que trajeron? ¿Cuántas pelotas trajeron ustedes, por ejemplo? Tres. ¿Tres? ¿Cuántas trajeron ustedes? Dos. ¿Cuántas trajeron ustedes? Cinco. Ok. Bien. Aquí, junto en este pasillo, tenemos unas escaleras hacia allá en el edificio ajunt, en el anexo de biológicas, en el AS. Ahí, desde uno de los descansos, con mucho cuidado, por favor, y viendo que no hay nadie abajo, señalanme como el Galileo responsable, y suponiendo que el espíritu de Galileo haya sido real, que sé quién es, recordemos que sería este, ¿se tiene que parar? Sí. ¿Bien? Vamos a hacer el imaginario experimento de Galileo con diferentes pelotas. Bien. Registren en qué posición tomaron, dejaron caer las pelotas y luego tomamos la medida del próximo al lunes con más calma. Bien. nada más informen de aquí al lunes por un mensaje de qué lugar la le van a caer. Además, tomo una fotografía del lugar donde la le van a caer y me la mato y yo tomo las medidas antes de llegar a casa. ¿Correcto? Es que es pequeño. Entonces, vamos a ver este ejemplo de caída libre. No el del plan inclinado. Les digo, Galileo lo que hizo fue el plan inclinado. Y así vamos entonces a revisar estas gráficas de cómo caen las cosas sin importar su masa. Bien. Porque, de hecho, todo en el mundo, todo en el universo cambia. Y podemos entonces hacer relaciones de cantidades de cosas que medimos. Sea el cambio de la posición o longitud en función del tiempo o de la rapidez, el cambio de densidad, el cambio de las masas de masa y podemos hacer gráficas. Podemos visualizar cómo cambian las cosas. De hecho, aquí estamos graficando tiempo en años contra esto es no más sino concentración de carbón y lo que vemos es que el comportamiento o la forma de las gráficas puede variar. pasar por otras imágenes aquí pongo otro ejemplo de gráficas. Esto sería otra forma en la cual las cosas pueden cambiar. Sería otra forma en la que las cosas pueden cambiar. y esta relación de cantidades que cambian por lo tanto las llamamos variables nos ayudan a poder describir cómo es y cómo cambia la naturaleza. Cómo cambian los seres vivos. Cómo cambian por ejemplo y esta es una actividad que tienen que hacer ustedes hagan la de aquí al lunes buscarlo. Ah, pues esto es el día de las tapas tectónicas. O sea, el día de los temblores. en el caso de México. Bueno, en la página del grupo de Facebook les voy a poner las tablas unas tablas o el acceso a unas tablas de crecimiento. Porque ahorita no están largando está muy lenta la red. Y vamos a preguntarnos ¿Dónde se lo no? No, no, no. No, no. ¿Cuál la cosa? Estas son las son las los múltiplos y sus múltiplos de unidades. son las las de matemáticas que se lo van a poner en el en lo que carga voy a poner el ya cargó. ¿Qué? ¿Qué? Acá está. No, Dios me es producto de mis apuestas estúpidas de las ¿No? No, Dios no, Dios no, Dios no, Dios no, Dios no, Dios que crecimiento humano. Y las variables son también dos. Una es tiempo y la otra es longitud. ¿Esto qué nos daría? Rapidez. ¿De qué? De crecimiento humano. ¿Qué tan rápido crece un organismo? ¿Qué tan rápido crece un humano? La que sigue sería masa contra tiempo. ¿Y esto qué es? No, contra tiempo. No contra volumen. También es rapidez. En otras palabras, siempre que ponemos como variables cualquier cantidad comparada con el tiempo o practicada contra el tiempo, siempre estamos hablando de rapidez. Siempre, siempre, siempre. Rapidez. Rapidez de crecimiento en talla, tamaño de una persona. Rapidez de crecimiento de un cultivo de bacterias, de una población de plantas, etcétera, etcétera. Esto es lo que vamos a cerrar ya con la fiesta que vamos a ahorita. Y vamos a tratar de contestar luego. Una vez que tengamos esta respuesta el lunes, la siguiente pregunta es... ¿Por qué? ¿Por qué? No, haremos esta palabra. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué cambia? Y para esto nada más quiero hacer un amor de la ciudad con los voluntarios? Por favor, a ver, la pelota de béisbol por aquí estaba ¿Dónde quedó? Ahí ya está Cuidado con la pelota Y con la pelota de tenis Traemos un banco Un voluntario que se suba al banco Gracias, Josué Y ahora que por acá hagas experimento Tú súbete al banco No te vas a matar Y quiero que tú veas Sabroso Que tú veas La escala ¿Esta pelota cuánto dijimos que pesa? 135.135 kilogramos ¿La podré pesar con la balanza? Tú diles si se mueve o no la balanza Está en cero, ¿no? ¿Se mueve? No No tiene la suficiente resolución Ni sensibilidad para poder registrar La masa de la pelota de béisbol La de tenis Menos ¿Funciona la balanza? A ver si se mueve No te digas Nada más me voy a ver Si se mueve Si funciona Ya lo veis Si funciona Ahora Permíteme Vamos a Dejar caer la pelota Es un poco como lo que van a hacer ustedes De dos metros alto Aproximadamente hasta la balanza Dos metros Están dos metros ¿Correcto? Déjala caer Y tú fíjate en escala Uno Dos Tres ¿Sí se movió? ¿Cuánto no sabemos? Se movió La pelota de tenis Para tenis Uno Dos Tres Bueno A ver Párenme No la atinaste muy bien A ver ¿Dónde lo dijimos? Para que no haya problema De la Que sea la altura Ahí está Correcto De ahí déjala caer Uno Dos Tres ¿Se movió? Sí ¿Pero se movió igual? No ¿Por qué? Eso lo vamos a ver El lunes Y ahorita no queremos Rejuiciarnos Bueno Ahorita cerramos Y en veinte minutos Hagan sus actividades Para que ya Pásten A los siguientes Días de hoy Váyanse las creas Con mucho cuidado No vayan a matar a alguien Avisen nada más Que van a hacer un experimento Para el curso de Nos vemos el lunes Si oyen Tómanos video Tío fotografía Nos vemos el lunes